Bueno, pues aquí tenemos el piano eléctrico, entonces vamos a ver, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol sostenido, la sostenido, si bemol, aquí va a aparecer piano eléctrico, do, mi, sol, fa, la, menor, sol, fa, bueno, eso son, voy a hacer una prueba, esto es una prueba, yo voy con el texto, la, si bemol, si, do, acorde de do, con séptima, do, mi, sol, si, séptima mayor.